Un grupo de 35 residentes de Nueva York demandaron a la ciudad para que se termine el programa de comedores al aire libre, alegando que son estos los que están causando polución, que impiden la recolección de basuras, atraen plagas y promueven el uso de grafitis, drogas y terribles olores en los cinco condados, ya que en las noches pasan a ser baños públicos o espacios de almacenamiento. También rata, sí, así mismo, rata y el agua también, se tanca el agua, sí. La demanda resalta que las reglas por la pandemia ya no están en rigor, como el uso de mascarillas y las vacunas. Por tanto, estos comedores que sirvieron para ayudar a los restaurantes a mantener la distancia social ya no hacen parte de las declaratorias por emergencia. Para Manuel, la manera como están improvisados entre las vías de la bicicleta representan también un peligro. Cruz, nosotros y ellos salen ahí, pues, y luego puede chocar. El alcalde Eric Adams dijo que hay que hacer una revisión al programa, aunque el plan para hacerlos permanentes está pendiente de una apelación. Sin embargo, según el presidente de la Asociación de Restaurantes Latinos, estos comedores han generado empleos y se deben mantener por el bienestar de la industria, bajo nuevas reglas. Ahora es que van a salir reglas que todo el mundo va a tener que seguir y hacer. Entonces ya entendemos en el momento que eso pase, ya todos esos inconvenientes que se están moviendo ahora no van a existir. Según los demandantes, el programa de comedores al aire libre fue impuesto sin la consulta de los residentes de la ciudad y va en detrimento de sus vidas. Muchos de estos ya demandaron a la ciudad en el pasado. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. ¡Gracias!